Son parte protagonista de una fiesta que viven como el que más. 26 peñas en Zaragoza, mucha cantera y años por delante. Así viven ellos estos pilares. Nos invitan a su casa, a su lugar de reunión. La peña al bullicio es una de las más antiguas. Tiene 43 años de historia. Prepara todo para uno de sus días grandes, con comida de hermanamiento y su propio pregón. Este es el pregón, chicos. Lo he escrito yo esta noche. ¿Nervioso? Nervioso, vas a ser importante hoy. Un fuerte aplauso para nuestra charanga, que cumple 15 años y van a ser los pregoneros de la pilla al bullicio. Alejandro, Sergio García, David Serrano. Este mes de octubre está siendo muy especial. Lo es porque vuelven unos días que todos los taragozanos esperamos con tantísima ilusión. Esta peña ya no solo es una peña como tal, sino ya es una familia y nos quieren y nosotros les queremos mucho. Se fundó junto con otras seis peñas en 1979. Carlos es el único de los fundadores que queda. En este barrio vivíamos poca gente. Y los pocos que vivíamos, que éramos todos de una edad aproximada, pues un buen día, en una partida de Guiñote, hicimos el comentario de crear una peña. Hemos llegado a estar mil y cinco socios. Ahora actualmente, después de esta crisis que ha habido, con la pandemia y todo esto, pues hemos tenido un bajón lógico, como todas las peñas ha habido bajón, pero seguimos dando una masa bastante grande. Esta es mi esposa. La número dos. La número cinco. Dos, cinco, pero como ya no quedamos... Las fechas más importantes del año para toda su familia. Oh, significa mucho. Mi familia es que está deseando que llegue esta fecha o que se ha tocado la lotería. Y es que ya tienen unos añicos, dos, los mayores. Yo tengo tres hijos y los tres lo han vivido desde que han nacido. Y los nietos, las nietas igual. Esto es una cosa ya que es la mamá. ¿Cómo va la cosa? ¿Va bien de sal? Pues sí, está a su punto. Bueno, ¿qué menú hay hoy? Carbanzos con costillas y choricico. Suelen ser las alubias blancas, con la panceta, la carrillera y todo eso. Pero este año han querido innovar. Cocinamos con amor. Dicen que sale bien. Y de momento han salido todas cocinas aquí. O sea, todas cocinas. ¿Y no se nos ha puesto nadie malo? Un fuerte aplauso para nuestras chicas. Que sin ellas no tendríamos comida. ¡Julie y Mara Carmen! La mayoría de familias pertenecen a la peña al completo. Yo, 25 años. Mi señora, 3, 4 años un poco más tarde. Y sucesivamente ya, cuando nacieron los niños, pues los niños, el mayor tiene 19 y el pequeño 16, pues los años que llevan en la peña. Son fotos de distintos locales. Es el local que teníamos antes a este. Nos las acaban de dar. Y las tenemos ahí y nos las han dado de recuerdo. Pues eso, cuando eran bebés con el biberón, pequeños, trasteando, enredando, lo que hacen los niños en la peña. Unos jóvenes cuya historia de las fiestas del Pilar siempre ha estado asociada a esta peña. Tenemos nuestro grupo. Y cada eso nos más porque entra gente nueva. Siempre nos atraemos a nuestro grupo para que se sientan también cómodos. Un sentimiento único. El del peñista. Las fiestas del Pilar, siendo peñista, se viene de otra manera. El ambiente es mejor y... ¿Ahora el micrófono es para ti? Solamente hay que comprobar. A ver, hoy, ¿dónde está tanta gente reunida? Las peñas son el alma de la fiesta. Y si las peñas... A ver, las fiestas no serían lo mismo. Damos colorido con nuestros trajes. Damos juerga. Nos gustan las canciones. Vamos con las charangas. Y estamos todos juntos. Toda la cuadrilla juntos. Y somos todos. Padres de familia con chicos pequeños. Las peñas, estos momentos, nos vivimos como una familia. Puede ser que en el resto del año no nos veamos, pero llega el Pilar y la peña nos une y hace que estemos juntos. La fiesta estalla con los peñistas en la calle. Eventos como el Oktoberfest o el Espacio City son los que más personal reúne. Espera por su camino y nada. Engañemos al final. Conmigo ni la luna se han costado dos noches.